Bueno, mis amigos, seguimos. Este segmento le encanta a muchos a ustedes. Los animal lovers, los que les gustan los perritos, los que tenemos perritos. Este segmento le encanta la bolera canina y yo tengo... ¿Tú sabes cuánto dinero yo tengo, Tamara? ¿Tú sabes cuánto dinero yo tengo? ¿Cuánto? Si el perro tumba todos los bolos, le voy a regalar... ¿Cuánto? ¡500 dólares! ¡500 dólares! ¡Wow! ¡500 dólares! Y tengo el primer participante, que lo es Leslie Mar. Leslie Mar, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué pueblo viene, mi amor? De Caguas. ¿Y tu perrito se llama Apolo? Sí. ¿Y qué raza es Apolo? Es mezclado con husky, satito. Es satito. Mira, ¿y cuánto tiempo tiene Apolo? Va para dos añitos. ¿Y está dentro de la casa? Sí. ¿Y él se porta bien o regular? Más o menos. Más o menos. Bueno, vamos con Apolo. Si tumbas todos los bolos, te voy a regalar 500 dólares. Vamos allá. Leslie Mar, saca Apolo. ¿Viene Apolo? Ahí viene Apolo. Ahí viene Apolo. Llámate Apolo. ¿Viene Apolo? Ahí soltaron Apolo. Vamos a ver. Ahí viene Apolo. Oh, oh. Oh, oh. Mira Apolo. Viene. ¡Vamos Apolo! Creo que puede tumbarlo. No pudo ser. No pudo ser. Gracias, mi amor. El Limar. Voy con el próximo perrito que se llama Tania, mi amiga. Y el perrito se llama Lilo. Por ahí viene Tania. Yo tengo 500 dólares que tumbe todos los bolos en la bolera canina. Ya tengo por ahí a Tania. Tania, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Tania. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. ¿De qué pueblo eres? Carolina. ¿Y cómo se... Tu perrito se llama Lilo. Sí, Lilo. ¿Qué raza es? Labrador. Es grande. Es regular. Tania, llámate a Lilo para que tumbe todos los bolos. Viene por 500 dólares. Ahí viene Lilo. Y, y. Ay, ay, ay. Ay, está grande. Está grande, Ale. Está grande. Ay, ay. Ay, no pudo ser. Gracias, mi amor. Ahora viene por ahí Enrique. Enrique con el perrito Rufy. Si Rufy tumba todos los bolos, se lleva los 500 dólares en la bolera canina. Y si usted quiere traer su perrito, mire, llámenos para que traiga su perrito. Así que tengo por ahí a Enrique. Enrique, buenas noches. ¿Cómo está usted? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y qué raza es Rufy? Él es Sato. Él es Sato. Muy bien. Mire, Enrique, dígale a Rufy que tumbe todos los bolos para que se lleve los 500 dólares. Vamos allá. Ahí viene Rufy. Ábrale la puerta, Rufy. Ahí viene Rufy. Se echó para atrás, Rufy. Que no se escape Rufy. Que el otro día se escapó uno. Ahí viene Rufy. Rufy yo creo que va a levantar la pata aquí. Él está como que buscando las flores. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Ahí Rufy. Ahí está. ¡Ah, Rufy! Dale, Rufy. Está veniendo la cola. Está contento. Ahí está. Oh, oh. Oh, oh. Se fue para atrás. Vamos a ver. Llámatelo. Llama a Rufy. Llama a Rufy. Enrique. Está cogiendo impulso. Está cogiendo impulso. Llama a Rufy. Ahí viene. Ahí viene. Y no. No pudo ser. Y me dicen. ¿Quién está por ahí? Jerry. Jerry. Con Lucky. Ahí está Jerry. Yo estoy. Lucky. Jerry, yo estoy seguro que se va a llevar los 500 dólares hoy. Jerry, buenas noches. Ahí está Jerry. Jerry, ¿cómo está usted? Buenas noches. Sí. Jerry, ¿de qué pueblo viene? De Caguas. De Caguas. Y su perro, ¿qué raza es su perrito? Eh, es Sato Mezclau. Sato Mezclau. Muy bien. ¿Cuántos años tiene más o menos el perro? 16 meses. Ah, 16 meses. Yo pensaba 16 años. Me asusté acá. No, meses, meses. Ok. Llame a su perrito, Jerry. Lucky. Por 500 dólares. Ahí viene. Ahí viene. Está mirándolo. Oh, oh. Se echó para atrás. Lucky. Lucky es grande. Mira, Lucky es grande. Se fue en Chivas. No bajó ni uno. Gracias, mi amigo. Gracias por participar. Tengo el próximo participante. José. José. Y el perrito se llama, o la perrita se llama Luna. Yo estoy seguro que ahora sí se van a llevar los 500 dólares. Alguien se tiene que llevar los 500 dólares de la bolera canina. Vamos a ver. La bolera canina. Vamos a ver. José. Buenas noches. ¿Cómo está usted, mi amigo? Saludos, Alex. Todo bien. Todo bien. Todo bien. ¿Se llama Luna, tu perrita? Es nena, claro que sí. Ok. ¿Cuánto tiempo tiene Luna? Tres añitos. Tres añitos. ¿Y duerme adentro o duerme afuera? Ambos sitios. ¿Dónde? Por el día está con nosotros y por la tarde está afuera. Usted le deja que dé la vueltita por ahí, por la vecindad. Exacto. Por donde vive. Mire. Eso hace. Yo tengo los 500 dólares. Usted trate de que tumbe todos los bolos. Viene. Vamos allá. Buena suerte. Llame a Luna. Ahí viene Luna. Luna. Soltanos. Ay, Luna es grande. Oh, oh. Ay, Luna, qué linda. Ahí está Luna. Luna, mami, vente. Va bien, va bien. Ay, Alex. Ay, Alex. Luna, no pudo ser. Mis amigos, mis amigos, usted quiere traer a su perrito. Llámenos o envíe la palabra perro al 787-235-6749. Yo quiero que ahora usted juegue en su casa para que todo el mundo tenga oportunidad. Vía teléfono 641-2178. 641-2178. Vamos con los chicles. ¿Cuántos chicles hay? Por 200 dólares. ¿Cuántos chicles hay? Mira, ¿cuántos chicles hay? Vamos a ver. Dale vuelta para que cuente la señora ahí. Ok. Hoy sí se van. Hoy sí se van. Primera llamada. Hello, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Miguel. Miguel. Tengo una llamada para ti y te la voy a poner bien interesante. 200 dólares de juego. Miguel. Hay menos de 500 chicles. Wow. Míralos ahí. Hay menos de 500 chicles por 200 dólares. ¿Cuántos chicles hay? Maestro. Mi amigo. Tres. Hay menos de 500 chicles. Tres cuarenta y cinco. Ciento veinticinco. No. Ciento veinticinco. No, tres cuarenta y cinco. Tres cuarenta y cinco. Tres cuarenta y cinco. Doscientos dólares. Tres cuarenta y cinco. Míralos bien. Es grande esto aquí. Es grande. ¿Cuántos hay? Cuatro veinticinco. Cuatro veinticinco. Josia, lo digo. Ay, ay, ay. A la una. Ay. A la dos. Ay. Y a la... No. Cuatro cincuenta y siete. Gracias por haber participado, mi amigo. Vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo ya. Esto está bueno. Y ya me invito a aprender a hacer un pastel con Doña Viña. No te lo pierdas. Tres cuarenta y cinco. 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 Tres cuarenta y cinco.